Señor, te damos tantas gracias de compartir este momento tan hermoso gracias porque en tu agenda estaba este día, Señor y este tiempo especial para nosotros como siervos y siervas tuyos sirviéndote aquí en nuestro país Señor, gracias por estos desafíos que estamos recibiendo en este tiempo y también Señor, gracias por la palabra de orientación, la palabra que nos motiva y nos mueve a un nuevo nivel gracias Señor queremos encomendar esta sección de la tarde que tu presencia nos esté guiando en el tiempo de alabanza y también luego en lo que es la plenaria gracias Señor porque todo es para nuestro bien en este tiempo que los hermanos que lleguen puedan estar bien que pueda estar bien las conexiones y podamos disfrutar este tiempo en tu presencia en el nombre de Jesús, amén y amén antes de hablar tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor siempre fue por mí Tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Cuando el enemigo fui Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui Deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor siempre fue por mí Tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Tiene amor sin condición Deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Por tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Tu amor que Dios lo merecerlo Y va por mí Pero quién llevó en besos Y va por mí Tu amor me envuelve en besos No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbe, mentira que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Deja en las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, besos, tiene amor sin condición Pastor Eduardo Petreca, él va a ser la persona que nos va a compartir la palabra de la tarde A la mañana escuchamos sobre cómo llegar a las personas hoy Cómo es el proceso de integración, de discipulado, de seguimiento Edu querido, Dios te bendiga, todo tuyo Gracias y buenas tardes para todos, acá desde el microcentro de la ciudad de Buenos Aires Que está hermoso, ya la gente está volviendo a las oficinas Y si ustedes ven un cuadro atrás que está medio torcido de esa perspectiva de la computadora Está derecha Así que bueno, gracias por este tiempo y esta oportunidad Quisiera para avanzar en lo que nos toca compartir Hacerlo a través de un powerpoint para tener Proyectando algo distinto a nuestra vista Y que no me miren tanto a mí, mi señora se ponga celosa Así que vamos a ver si me deja Maravilloso Bien, vamos a hablar entonces sobre la iglesia en la pospandemia Venimos hablando sobre el tema evangelismo y discipulado Y la pregunta acá es que estoy haciendo yo hablando de esto Eso lo puede contestar un poco Daniel, entre otras cosas Pero contarles un testimonio personal Y el testimonio personal mío en este aspecto relacionado con el discipulado es muy sencillo Ustedes han conocido mi familia, mi abuelo, mi papá Y cuando tomé la parte del pastorado hace unos cuatro años y medio atrás Intenté un sinnúmero de cosas de hacer con la iglesia Hasta el punto de no sentir tampoco mucha satisfacción de lo que estaba haciendo No tener en algún momento la certeza de lo que estábamos haciendo como congregación Desde la visión de un pastor Y es entonces que estuve tratando de revisar justamente Qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo Y en particularmente ver mi propia vida Por qué me sentía de esta manera Por qué tratando de hacer campaña, programa Atendiendo gente y haciendo tantas cosas No estaba experimentando tal vez como pastor La certeza y la vida abundante de poder trabajar en las cosas de Dios Y ahí pude descubrir que tal vez el trabajo que estaba haciendo No estaba tan alineado hacia el llamado de Dios De acuerdo a lo que vemos en las escrituras O sea, hacemos muchas veces iglesia y lo hacemos por como fuimos enseñados Pero no con la certeza de hacer exactamente lo que el Señor nos ha pedido hacer Y cuando nos vamos desviando exactamente del centro de su llamado Empezamos a tener escapes de energía, digamos No nos sentimos tan súper con esto Y entonces fui descubriendo poco a poco en esa búsqueda El hecho de decir Bueno, nosotros deberíamos estar haciendo discípulos Que hacen discípulos, como nos enseñó el Señor Pensamos que lo estamos haciendo de una manera Y no sé si esa es la forma Y ahí pude buscar ayuda al respecto Y buscar a alguien que me ayude a ser discipulado Y a ser discípulos Porque no sé cómo están ustedes en este tema Pero yo voy descubriendo en el día a día Que no muchas personas pueden decir que han sido intencionalmente discipuladas Especialmente los pastores Hablo con muchos pastores Y no todos fueron intencionalmente discipulados ¿Qué quiere decir intencionalmente discipulados? Veamos la figura de Jesús Oraron, Jesús oró Convocó a un grupo de personas Intencionalmente las formó Y las lanzó como regalo a este mundo Lanzó discípulos como regalo a este mundo Para que haya una transformación Tuvo un plan Tuvo un diseño Tuvo un mensaje Tuvo un tiempo de preparación Un tiempo de formación Y un tiempo de ejecución Y tal vez No sé si nosotros en nuestras iglesias Tenemos eso desarrollado en la forma Por lo menos de cómo Jesús nos lo muestra En la palabra de Dios Así que terminé Siendo Trabajando con una organización Que me ayudó mucho con esto Se llama Proyecto Bonhoeffer Y a partir de ahí Empecé a trabajar mucho con esto De hecho estamos ayudando con esta organización A un sinnúmero de pastores En esto Yo me convertí ahora en promotor Prácticamente de lo mismo que he recibido Mientras lo voy aplicando En la congregación Así que Desde un lugar Te hablo como par Como pastor Con los mismos problemas Que seguramente vos estás viviendo Dentro de lo que es la congregación Por otro lado Te hablo con un Sector de este ministerio Que se llama Proyecto Bonhoeffer Y que Busca transformar líderes En disipuladores Y un poco también Con la perspectiva Desde otra organización Que uno trabaja Y que va viendo La problemática De la iglesia Actual Así que Desde la frustración Desde El insistir Desde el trabajar con la gente Desde buscar herramientas Desde ahí partimos Ahora Tuvimos una sesión maravillosa Recién A la mañana Donde Amilcar Que a veces Tomamos algún café Y nos quedamos hablando Del mundo por venir Nos habló De desafíos De la pospandemia Nos mostró Un mundo sumamente Complejo Nos mostró También Estos son los apuntes Que yo tomé El desafío Del líder Lo difícil De responder A los desafíos Del futuro Con las herramientas Del ayer Las necesidades De innovación Para alcanzar a otros La necesidad De ser personas Y La vida Se va Va adaptando Así Yo tenía una parra En el fondo de mi casa Y se adaptaba Ahí A cuanta columna había El evangelismo Como proceso Con una mirada integral Del prójimo Y usar problemas actuales Como oportunidades evangelísticas Así que Estamos rodeados De un desafío Enorme Por delante Ahora La pregunta De todo esto Es bueno ¿Qué está haciendo La iglesia? ¿Qué realidad De la iglesia Nos mostró La pandemia La cuarentena Que hemos tenido? ¿Cómo está La iglesia del Señor hoy? ¿Cómo está Tu congregación? Después De todos estos meses Que fueron Un sacudón Muy fuerte La congregación Que vos estás Liderando Pastoreando O ayudando O ayudando al pastor Está más fuerte Está más débil Ganó Perdió Se sostuvo ¿Cómo medimos Progreso? ¿Qué es? ¿Dónde estamos Con esto? Y Teniendo una mirada A través justamente De este ministerio Y de preguntas Que uno va haciendo Uno va descubriendo Que hay muchas necesidades Y lo que quiero Hoy compartirte Antes de entrar Al tema De seguimiento Y del tema Del discipulado Y demás Es justamente La crisis Que estamos teniendo No podemos entender La solución Si no entendemos Primero el problema Y yo Lo que creo Y una de las cosas Que estamos Discutiendo Con muchos Es que la falta De discipulado Entiéndase Por discipulado Que es evangelismo Más El entrenamiento Para que las personas Alcanzadas por el Señor Puedan alcanzar a otros Está combinado O sea El discipulado No es solamente Una escuelita Es enseñar Un texto de la palabra Sino que es Esta combinación De evangelismo Y entrenamiento Evangelismo Y enseñanza Es este proceso En el cual Alcanzamos a otros Los entrenamos Y los enviamos Para que se siga Multiplicando El evangelio En otros Para que el reino Se siga expandiendo Bueno Y esta falta De discipulado Ha generado En la iglesia Del señor Una necesidad Muy grande Y un conflicto Y de eso Quiero Hablarles En esta primer parte La necesidad Bueno La necesidad Tiene que ver Con una crisis En el propio Corazón De la iglesia En su sistema Cardiovascular Llamémosle Y a lo mejor Y a lo mejor Ustedes lo han visto O escuchan O hablan En algún consejo De pastores Pero observamos Superficialidad En los miembros De la iglesia ¿Qué significa Superficialidad? Pasividad Poco compromiso Falta de entendimiento De la palabra De golpe Viene un líder O un miembro De la iglesia Hacer planteos Si realmente Hay que volver A la iglesia O no Si está frío Está caliente No sabe No sabe Qué va a hacer De su vida Tiene dudas Falta de entrenamiento Parte de esa crisis Tiene que ver Con También Las cosas Que celebramos Las métricas Erróneas Que tenemos Contamos Personas Contamos Dinero Ingresos Que tiene la iglesia El tema Del conteo De personas Es fundamental En todo esto En cómo Nosotros Tenemos una mirada De la iglesia Tan numérica Que no está mal Ver números Pero que si Jesús Estuviera con nosotros Hoy Y en una reunión Como esta Le preguntáramos Cuántos miembros Tendría Tal vez Muchos de nosotros Consideraríamos A Jesús Un fracaso Es decir Mirá Mi iglesia Está compuesta Por doce personas Tendríamos Una mirada Muy cortoplacista Y no veríamos El proceso De transformación Que él está Llevando adelante Con ellos No hay Reunión De pastores En donde Después de diez Palabras Te pregunten Y cómo está la iglesia Y cuántas personas Están yendo al culto Es lo que tenemos En la cabeza Es lo que celebramos Y me parece Que eso No sé si está bien Sinceramente En el contexto De la misión Que nos dio el Señor Otra de las crisis Que tiene que ver Con este sistema Cardiovascular Es una cultura Es una cultura De consumismo De activismo Programas Templocéntricos Y el evangelismo Como una actividad O programa De la iglesia Para los que sienten El llamado O a partir De la organización De un evento Me cruzo Con muchas personas Que difícilmente Compartan el evangelio Si no es a partir De una actividad Que organiza la iglesia O sea No está en su ADN Está En el programa De la iglesia Desenchufamos el programa Desenchufamos el evangelismo Desenchufamos La actividad Entonces Separa La maquinaria Y eso Es parte De la necesidad Es parte De la crisis Que está viviendo Un poco La iglesia del Señor Es una crisis De producto O sea ¿Qué está produciendo De la iglesia? Yo creo que Esta es una mirada Que aunque parezca Una fábrica Debemos hacer Es decir Nosotros Dios Nos acercó Personas A nuestras vidas Nos acercó Personas A nuestra congregación ¿Qué hacemos Con esas personas? ¿Qué producimos? ¿Cuál es el producto Del proceso Que nosotros Estamos haciendo De enseñarles? O sea ¿Cuál es ese producto Que estamos logrando? Es una pregunta Para que Podamos revisar Y podamos Contestar Y un conflicto El conflicto Es que Frente a las necesidades Que tenemos Y a esta crisis Que está viviendo La iglesia No muchas Han tomado en serio La gran comisión No digo que el pastor No esté tomando en serio La gran comisión Incluso voy a ser ácido En algunas A propósito En algunas Referencias Que pueda hacer Con el ánimo No de criticar A la iglesia Porque yo soy parte De la iglesia Igual que vos Pero con la idea De generar un pensamiento De generar un pensamiento Crítico Porque desde ahí Surgen las ideas Y surgen los cambios Malas interpretaciones Acerca del discipulado O sea Entender Que el discipulado Sí Malas interpretaciones Acerca del discipulado Tiene que ver Con el hecho De decir Mirá Enseña un libro Y yo creo Que estoy discipulando Y no ver Transformación En las personas De hecho Nosotros Cuando hacemos iglesia Estamos de alguna manera Discipulando Pero difícilmente Estemos Tal vez Haciendo que Esos discípulos Hagan otros discípulos Aunque esa sea La expectativa Tal vez No tengamos El entrenamiento Para hacerlo Así que En esto Hay un mundo La palabra Discipulado Es tan amplia Y cada uno Tiene una interpretación Tan amplia De lo que significa Que justamente El hecho De poner este punto Que hay malas interpretaciones Acerca de cómo hacerlo Acomodamiento a la cultura Y eso voy a hablar Un ratito más El apego a tradiciones O sea Hago la iglesia Como Aprendí Y bueno Si hacemos Cuatro cultos por semana Hacemos cuatro cultos por semana Y atendemos A las personas Y esperamos Que se multiplica Y a lo mejor Justamente No vemos Que eso Sucede Estamos Apegados A tradiciones Que no sabemos Por qué lo hacemos Pero lo hacemos Porque lo hemos hecho Toda la vida así Y otro de los conflictos Es la impaciencia pastoral Y yo voy a hablar Un poquito más adelante De la impaciencia pastoral Que está muy relacionado A la necesidad de conseguir Programas Pandemia ¿Por qué? ¿Por qué intentamos hacer Lo que Jesús No intentó hacer? O sea Jesús no hizo Campañas Mega Campañas Evangelísticas Donde se sanaban Los leprosos O sea No fue toda su vida eso Lo hizo Pero no fue su vida Basada en esto O sea Lo que vemos En los evangelios Vemos la vida de Jesús Orientada justamente A aquellos que iban A transformar El mundo Entonces ¿Por qué seguir haciendo Lo mismo que seguimos haciendo? ¿Por qué seguir Alcanzando el mundo Sin formar discípulos Que penetren En todos los estratos De nuestra sociedad? Y acá el punto de partida El punto de partida Para simplemente Estar todos En el mismo Con el mismo criterio Con el mismo concepto La iglesia del Señor No es el reino de Dios Hay una película Ahora se llama El reino Y justamente asocia Un prototipo De iglesia X Que hizo el novelista Con el reino No, pero la iglesia del Señor No es el reino de Dios Es una base de entrenamiento Para alcanzarlo La iglesia no es un fin La iglesia Es un medio Para alcanzar al mundo La iglesia es un regalo de Dios A este mundo Para alcanzarlo Para alcanzarlo A través de sus discípulos El reino de Dios Tiene que ver Con algo mucho más Que la iglesia Como nosotros La conocemos El templo Las personas La liturgia ¿No? El reino de Dios El reino de Dios Es todo lugar Donde se hace la voluntad De Dios Y se hace a través de sus hijos Incluso en la iglesia Incluso en la iglesia Muchas veces La iglesia Es parte De este reino de Dios Pero muchas veces Hay personas en la iglesia Que no hacen exactamente La voluntad de Dios Y se llaman miembros Y son parte De una iglesia El reino de Dios El reino de Dios Es mucho más Que la iglesia Los discípulos Llega aquí Me gusta representarlo Con este gráfico Que se lo muestro rápidamente Está el mundo Jesús vino al mundo Formó discípulos Discípulos que hacen discípulos Forman iglesia Aunque Las iglesias No podemos decir Que todas las iglesias Forman discípulos Que hacen discípulos Pero sí Todo discípulo Que hace discípulos En algún momento Forma iglesia Esa iglesia Termina O tiene como Objetivo y misión Enviar Discípulos A todo el mundo Todos los estratos Sociales Todas las columnas De la sociedad En el sistema educativo En el En el En el mundo De los militares De las fuerzas de seguridad De la policía En el Sistema de salud En el mundo empresarial En el mundo De las ONG En En Sean ricos Sean pobres En los distintos barrios Miradas territoriales O miradas verticales Como las acabo De mencionar Todo eso Está En En el reino El reino De Dios Pero no todo Se practica No No todo el mundo Obviamente Practica lo del reino de Dios Porque tenemos un príncipe De este mundo Que es Satanás Pero si Está el reino de Dios En los cielos Y el día Que el Señor Diga Que va a ser La segunda venida De Cristo Este mundito Se va a achicar Y tendremos El reino De los cielos En la tierra Todo Todo será Todo será Del Señor Así que Con esta Tal vez Visión De lo que es La iglesia En el mundo La pregunta es Bueno ¿Cuál es la relación Entre la iglesia Y la cultura? ¿No? Con nuestra sociedad Con el mundo Que nos rodea? Y me gusta mucho Este gráfico Que lo saqué Justamente De parte del proyecto Don Hofer Que dice Nosotros tenemos Un mensaje que dar Y ese mensaje Es el evangelio Y ese mensaje Que es el evangelio Tiene una plataforma Para ser exclamada Para ser gritada Para ser Este Producida Esa plataforma Es la iglesia La iglesia No es el reino Es una plataforma Es el cuerpo de Cristo Bueno Tiene muchas definiciones Pero es una Una plataforma Y la distribución Del mensaje Del evangelio Está pensado Para que se distribuya A través de los discípulos O sea La iglesia Es la plataforma Que forma discípulos Para que sean enviados Si fuera una empresa Si fuera una empresa El señor Lo que nos está diciendo Es saquen los vendedores A la calle Y nosotros Lo que le decimos Al dueño Es No saco ningún vendedor Yo lo que voy a hacer Es algo mejor Yo abro el local Y vos mandás gente adentro Y estamos muchas veces En esa discusión Entonces Jesús Dice Vos mandá Mandá a los vendedores Afuera Está bien Que salgan a buscarlos Que si quieren Que los traigan O que O que desarrollen Ahí a otros Y nosotros decimos No, 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 no Señor Vos quedate tranquilo Yo abro la persiana Vos llenala Y oramos Y le pedimos Y estamos muchas veces En esa discusión Pero el sistema De distribución Del evangelio No es la iglesia El sistema De distribución Del evangelio Son los discípulos Y los discípulos Se distribuyen Alrededor de los estratos Sociales Y de las verticales De nuestra sociedad Para que Cristo Se muestre En cada una De las esferas De nuestra sociedad Ahora bien ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos Para que esto se haga Y esto suceda? Bueno, esto es un poco El resumen La iglesia del Señor No es el reino de Dios El reino de Dios Es todo lugar Donde se hace Lo que el rey desea Los discípulos Son aquellos Que extienden el reino Y un día Todo será del Señor Esa es nuestra esperanza Y yo quiero Ahora hablarte Rápidamente De tres elementos claves Para crear una cultura De discipulado Y expandir el reino En otras palabras Es la plataforma La plataforma Tres elementos claves Para crear una cultura De discipulado Y expandir el reino Así que Vamos con la primera La primera Debemos revisar El evangelio Que predicamos El evangelio Que creemos La teología Que tenemos Y el evangelio Que predicamos Porque el evangelio Que predicamos Produce la calidad De discípulos Que hacemos Y Acá Hay distintos teólogos Que han Han revisado Y han subagrupado Un poco Las creencias Que hay De los distintos evangelios Que hoy se tradican En el mundo Obviamente El evangelio Que Jesús Murió por nuestros pecados Y Nació de una virgen Y desarrolló Discípulos Ok Todo eso es lo mismo Pero Hay énfasis Que Que son buenos Que Que existan Pero Que desarrolla Discípulos Que justamente No son discípulos Que trabajan En el reino Como Ver En esa En la realidad Del día a día En nuestra sociedad Por ejemplo Tenemos El evangelio De Uno de los más conocidos Seguramente Vos podés Identificarte Con esto Que es el evangelio De la prosperidad ¿Cierto? El de la siembra De la cosecha Que Dios Que Dios Ya nos hizo Reyes Y que Él nos provee De todo Y solamente Tenemos que sembrar Y tenemos que creer Y tenemos que reclamar En los derechos Que tenemos Porque somos Hijo de rey Tenemos derechos Y bueno La pregunta es ¿Qué tipo de discípulos Genera ese evangelio? Muy probablemente Muy probablemente Que no genere discípulos Que estén evangelizando Por todos lados Que estén haciendo Nuevos discípulos Sino que genera Muchas veces Un comportamiento Distinto Genera Cristianos Son hermanos en Cristo Que creen en esto Y no está mal A lo mejor que lo crean Pero que están Pensando todo el tiempo En superarse en la vida En reclamar sus derechos En ver Cómo Cómo poder Crecer En cuánto sembrar Cómo cosechar Entonces su mirada Está siendo sesgada Sesgada Por el evangelio Que está recibiendo De la pastoral Por ejemplo El evangelio Del consumidor El evangelio Del consumidor Es Bueno Decime Qué necesidades Que tenés Que Dios Te la va a poder suplir Estás enfermo Dios te sana Está con problemas Emocionales Dios Te puede Solucionar Cualquier problema Emocional Que tenés Si tenés Un problema De pareja Dios te sana Te devuelve Tu mujer Tu esposo Si ese es El evangelio Que predicamos De manera continua Vamos a tener Personas Sumamente demandantes En la iglesia Diciendo Bueno Yo No se me cumplió Esto Yo estoy esperando Que me cumpla Dios La parte Que me tiene que cumplir Porque necesito Sanarme Necesito Y no está mal Porque es parte De la realidad Del evangelio Pero no es todo El evangelio Tenemos un evangelio A veces legalista Que tiene que ver Con la sana doctrina Con la defensa De la palabra Y qué tipo De discípulos Genera Un evangelio Donde sistemáticamente Cada domingo Se habla De que El resto De no sé Cuántos Predicadores Están todos Equivocados Pero nosotros Tenemos la sana Docrina Y muy probablemente Genere Discípulos Que estén Discutiendo La interpretación De determinados textos Bíblicos Y tal vez Muy difícil Que esté Con una mirada De multiplicación Intencional Para alcanzar A otros Tenemos El evangelio También Del solo perdón ¿Qué significa El evangelio Del solo perdón? Es el evangelio De Vos estás mal Vení Levantá la mano Hace una oración Conmigo Dios te perdona Todos tus pecados Si Dios perdonó Al ladrón Que estaba crucificado En una cruz Justo antes de morirse Te va a salvar a vos En cualquier momento Y ya sos de Cristo Yo te garantizo Que vos Hoy Cualquier cosa Que te pase Vas a estar en los cielos Y No está mal Pero no podemos Hacer una teología A partir del ladrón Que estaba Al lado de Jesucristo En la cruz Porque lo que demuestra Lo que demuestra Esa escena Y la interpretación Bíblica De esa escena Es que Jesús Hasta último momento Hasta último momento Estuvo salvando Vidas Y no que Simplemente Repitiendo una oración La persona ya es salva Y ya No hace falta más nada Entonces el evangelio Muchas veces Del solo perdón Que es parte del evangelio Que predicamos Y está perfecto Pero si solamente Predicamos eso Entonces ¿Cuál es el mensaje Que le estamos dando A la gente? Ya estás perdonada Ya Jesús te perdonó Y bueno A lo mejor El hacer discípulos Es una opción Es una opción Para los líderes Es una opción Para los que quieren Ser pastores Cortamos El evangelio Por la mitad Y le decimos A la gente Vos solamente Cree ¿Y qué hago Después que creo? Bautizate ¿Y qué hago Después que me bautizo? Y sentite cómodo Vení a la iglesia Y entonces Quedamos encerrados Dentro del templo Dentro de programas Y no logramos Alcanzar a otros Para que siga Corriendo el evangelio A las personas Que están en necesidad El evangelio del reino Es un evangelio Donde Jesús dice Seguime Hace todo lo que yo te pido Que hagas Y entre ellas El principal punto de esto Es que hagas Que hagas discípulos El evangelio que predicamos Produce la calidad De discípulos que hacemos ¿Qué evangelio predicas? Cuando vos estás predicando ¿Qué es lo que le decís a la gente? ¿Cuál es la expectativa Que le pones a las personas? ¿Hacia dónde va la gente Que se convierte al Señor Que tiene un deseo De seguir a Jesús? ¿Qué hace después del bautismo? ¿Hacia dónde la dirigimos? ¿Cómo las entrenamos? Debemos revisar El evangelio que predicamos Y ese me parece Que es el primer punto de partida El segundo punto Importante Para el tema del discipulado Es tener una visión clara Y un mapa de cómo llegar Visión clara significa Es que Tener una visión clara De lo que es un discípulo Del producto ¿Se acuerdan que hablamos del producto? No quiero que me malinterpreten Diciendo bueno A lo mejor Eduardo tiene una visión empresaria Piensa en producto Porque vende teléfonos celulares Bueno yo no vendo Ningún teléfono celular Porque estoy en otra cosa De la empresa Pero Jesús imaginó Jesús imaginó Y pensó Porque lo vemos En los evangelios Lo vemos en sus palabras El tipo de persona El tipo de discípulo Que él quería ser Y a partir de eso Él construyó Él tuvo una visión Esa visión No tiene que ver Con la iglesia Dicen oh yo tengo Una iglesia De doscientos miembros Y mi visión Es llegar a quinientos Mi visión Es llegar a mil El Señor sabe Hacia dónde Te va a hacer crecer Y el tema De los números Es irrelevante Si obedecemos Lo que el Señor Nos dice que hagamos Porque el éxito En el evangelio Tiene que ver Con obediencia No tiene que ver Con números Tiene que ver Con obediencia Pero la visión Tiene que ver Con la visión Hacia la congregación Hacia dónde Queremos llevar Esa congregación Hacia dónde Qué tipo de De discípulo En vez de miembro Queremos hacer Y el segundo Es un mapa Cómo llegamos A ser esa persona Así que exploremos Un poquito esto Rápidamente Qué tipo De visión Qué tipo De discípulo Estás intentando Alcanzar Cuáles son Esas características Cómo es la base A desarrollar Por lo general Cuando Hablamos Con otros líderes Y otros pastores Y preguntamos Bueno Estás haciendo discípulo Sí Eduardo O por supuesto Todos nosotros Estamos haciendo discípulo Bueno Cómo lo estás haciendo Cuáles son las características Y la mayoría De las personas Responden Mira Un discípulo El Señor Es alguien que ama a Dios Cuando La respuesta Es tan Genérica Se convierte En una respuesta Un poco Ambigua Y nos es muy difícil Poder Entrenar a personas Para que amen a Dios O que Amar a Dios Qué significa Qué es lo que voy a hacer Para que amen a Dios Cuál es el plan Hacia dónde Vamos Qué es lo que Le vamos a enseñar Entonces Las respuestas Genéricas Así son Enemigas Del avance En cualquier tipo De obra Necesitamos Tener algunas Respuestas específicas De qué es Lo que estamos Queriendo alcanzar Y cómo Jesús Dijo Que Jesús Seamos Disciplinos Esta pregunta Y Jesús Lo determinó Bien Dicimos Juan 15 A su 12 Le decía Que La condición La condición Decía Que Un discípulo Da Jesús Le decía A ellos Responde A la Obediencia Que es obediente Dios Las Escuchas De Alcanzar Estas Ni a Jesús Jesús Les Enseñó El amor Jesús Le decía Que un discípulo Estaba dispuesto A negarse A sí mismo Que un discípulo Pone a Cristo Ante su familia Y posesiones Durísimas Está comprometido Con las enseñanzas Les daba Estaba Con la evangelización Mundial Muy especial Con los En cuáles Eran Las expectativas Nosotros hablamos De discípulos Tenemos que aclarar Cuáles son Las expectativas De Jesús Porque nosotros Son discípulos Nuestros Entonces tenemos Sus expectativas En el Obviamente Adecuado Así que O la primer Segundo Punto Es Vos Tenés Claras Estas expectativas De De Jesús De lo que es Un ¿Cómo Las desarrollás? ¿Cómo Se la Comunicas A la Iglesia? Eso Es un Desarrollo Enorme Yo estoy Atravejando También Por ese Desafío Y la Segunda Parte De este Desafío Es un Mapa ¿Qué Significa Un Mapa? Yo puse En un Cuadro Por lo General En las Iglesias Tenemos Un Menú ¿Qué Significa Un Menú? Tenemos Un Menú Para Niños Un Menú Para Adolescentes Un Menú Para Los Mayores Un Menú Para Los Ancianos Un Menú Para Los Que Saben Cantar Un Menú Para Los Que No Saben Cantar Un Menú Para Los Que Sirven Un Menú Para Lo Que Le Gusta La Obra Social Un Menú Para Si Tenemos Un montón De Menús En La Iglesia Y Están Buenos Que Haya Posibilidades De Servicio Pero Muchas Veces Creo Que Carecemos De Un Mapa De Un Proceso Amícar Habló De Proceso Un Proceso En Donde Tomamos Una Persona Le Enseñamos De Jesús Y Las Enviamos Al Alcanzar A Otros Y Eso Es Un Mapa Es Un Proceso Donde El Servicio En Distintas Áreas De La Iglesia Es Un Componente Adicional Pero No Es El Corazón Por El Cual La Iglesia Fue Llamada O O sea No Es El Sistema Cardiovascular De La Iglesia Si El Sistema Cardiovascular De La Iglesia Es La Producción De Discípulos Si Después Uno De Es Discípulos Que Hace Discípulos En Donde Esté Le Gusta Cantar En El Coro Hace Multimedia O sirve Alimentos Al Cobre En Ayuda A La Iglesia Es Parte De Sus Roles Y De Su Vocación Sin Dejar La Misión Principal Que El Señor Nos Dio En Otras Palabras Debemos Considerar Que El Bautismo No Es La Meta Sino Que Es La Línea Delargada De Las Personas Cuando Conocen Al Señor En Nuestra Iglesia Que La Predicación Y La Enseñanza Tradicional Son Claves A La Hora De Discipular Pero No Son La Única Forma De Hacerlo Necesitamos Estar Con La Gente Necesitamos Tener Grupos Pequeños Como Tuvo Jesús Necesitamos Entrenar En La Vida A Esas Personas Saliéndonos De Un Púlpito Y Estableciendo Un Mapa Tal Vez Le Hemos Enseñado A La Genta Compartir Su Fe Pero No Su Creo Que Eso Es Parte Del Desafío Que Tenemos Un poco Sobre Este Mapa Si Vemos La Vida De Jesús Y Analizamos A Través De Los Cuatro Evangelios Vemos Que Como Él Desarrolló Esto Se Pueden Ver Cuatro Etapas En La Vida De Jesús Con Su Disípulo Jesús Invirtió Tres Años Y Medio Con Los Que Llamó Como Disípulo Obviamente El Señor Se Los Mandó Y Ahí Él Arrancó Con Estos Doce Y Estas Son Las Cuatro Etapas Que Muchos Han Identificado Estudiosos De Esto Teólogos Y Demás La Podemos Decir Que Se Llaman Vengan Y Vean Cuando Jesús Ahí Los Disípulos Los Primeros Disípulos Se Acercaron A Él Dijeron Jesús Queremos ¿Dónde Estás? ¿Dónde Morás? Jesús Dijo Vengan Y Vean Ese Proceso Duró Más O Menos Cuatro Meses Esos Disípulos Estuvieron Con Jesús En Las Bodas De Caná Vieron A Jesús Nacionaba Con María Su Madre Vieron A Jesús Y Su Comportamiento En Una Fiesta Jesús Y Su Comportamiento Hacia Necesitado Estuvieron Con Jesús Exploratoriamente Cuatro Meses Y Luego Volvieron Dice La Palabra Dios Que Volvieron Volvieron A La Pesca Volvieron A Hacer Las Cosas Que Hacían Habitualmente Y Jesús Se Acercó A Ellos Un Día Y Les Dijo Vengan Y Síganme Y Ellos Abandonaron Sus Redes Y Le Siguieron No Fueron Unos Locos Que Abandonaron Todo Y Tipos Empresarios Para La Época Que Largaron Todo Y Ciegamente Le Siguieron Habían Estado Con Jesús Habían Estado Muchos Meses Con Jesús Y Habían Visto Quién Era Él Y Largaron Todos Y Le Siguieron Y Le Siguieron Para Que Para Este Proyecto Del Reino Esta Invitación A Servir Que Les Estaba Haciendo Jesús Aparentemente Todo Este Proceso De Venir Y Síganme Duró Más De Un An Y Donde Ellos Pudieron Servir Pudieron Distribuir La Comida En La Multiplicación De Los Panes Y Los Peces Donde Jesús Les Mostró Cómo Hacer Muchas Cosas Cómo Estar Unido Al Padre Cómo Aprender A amar Y A vivir Como Él Amaba Y Vivía Pero Luego Jesús Se Puso Un Poquito Más Exigente Con Ellos Y Los Invitó A Ser Transformados Los Invitó En Una Etapa De Ellos Donde Vemos a Un Jesús Más Picante Donde Les Dice Ustedes Estén Conmigo Donde Donde Les Habla Del Costo Del Discipulado Donde Les Habla Sobre Cuál Es Su Visión Que Él Va A Pasar Por La Cruz Donde Incluso Invita A Otros Y No Todos Le Siguen Y Donde Incluso Jesús Rechaza A Otros Porque No Ponen No Lo Ponen A Él Como Prioridad Jesús Está Exigente En Este Momento Jesús No Le Dijo De Entrada No Le Dijo De Entrada A Los Disípulos Miren Acá Esto Tiene Un Costo Tenés Que Dejar A Tu Madre Me Tenés Que Seguir No No Lo Hizo En El Venga Ni Vea Los Dijo En Esta Etapa Estén Conmigo Es Una Invitación A Ser Transformados Es Una Invitación A Ponerlo En Primer Lugar Para Luego La Última Etapa Que Donde Les Sigan Adelante Sean Lleno El Espíritu Santo Y Avance Vemos Cuatro Etapas Muy Claras Es Una Invitación A Sumarse A Servir A Ser Transformados Y A Multiplicarse En Acción No Leyendo Un Libro Ellos No Tenían Ningún Libro Para Leer No Tenían Nada Era La Palabra De Jesús La Torá Y Ahí Estaban En Plena Acción Siendo Entrenados Esto Es Un Mapa Claramente De Cómo Jesús Hizo Disípulos La Pregunta Que Deberíamos Hacer Si Nosotros Tenemos Un Mapa No Digo De Estar Así 7 Por 24 Durante Tres Años Y Medio Pero Tenemos Al Menos Una Intención Hacia Donde Queremos Ir Con Las Personas Como Queremos Enseñarles Del Evangelio Eso Es Algo Muy Importante Que Deberíamos Tener Y El Tercer Punto Y Este Es El Último Es Construir Una Cultura Discipulada Estamos Tratando Nosotros En La Iglesia Justamente De Trabajar Esto De La Cultura En Nuestro Lenguaje Como Nuestro Lenguaje Apoya Esta Cultura Que Celebramos Que Testimonios De Vida Hay Que Medimos Será Que En La Iglesia Si Vienen 20 Personas Más Ya Es La Meca De Mejor Un Grupo Que Se Multiplicó Un Grupo Que Logró Captar La Misión Del Señor Bueno A lo Mejor Tengamos Que Celebrar Todo Pero Es En Donde Ponemos El Énfasis Es La Cultura Que Vamos Construyendo Y Que Vamos Y En Resistir Como Líder La Primera Tentación Que Tuvo Que Resistir Jesús Es De Convertir Las Piedras En Pan Cuando Estuvo En El Desierto Se Acuerdan No Requiere Paciencia Requiere Pasar Por Momentos De Frustración Y Ustedes Lo Saben Incluso Más Que Yo Porque Tiene Mucha Más Experiencia Tengo Que Tranquilamente Los Ángeles Coger Y Por Sobre Mantenernos Focalizados En la Visión Hay Toda Una Onda De Popularidad Hay Mucho De Esto Que Jesús Existió Esta Tentación Él Podía Haberlo Hecho No Fue No Tuvo Ese Desvío No Digo Que Está Mal Los Grandes Cementos Y demás Son Lindos Del Número Tres Resistió La Tentación A Cortar Canto Dijo El Diablo Jesús Vos No Tenés Que No Tenés Que Pescadores Que Vos Estás Pensando Yo Yo Creo Que Él Tenía Una Clara Idea De Lo Que Él Iba A Hacer Cuál Iba A Hacer Su Plan Lo Vemos Que No Era Ningún Improvisado Estás Seguro Jesús Vos 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 Eso No Necesitas Morir Morir En Una Cruz No Necesitas Si te Arrodillas Lo Resolvemos En Cinco Minutos Y Esto Es Una Tentación Eh Un E Zona Invertir En Grupos De Personas Pequeños No Digo Que Estás Mal Está Precioso Si Lo Puedes Hacer Es Fantástico Eso Es Nada Más Dice En pocos En pocas Personas Parecería Si vas a Ver Crecimiento En los Primeros Anos Va Como Cinco Años Empezar A ver Resultar Jesús Por la Fe Hizo El Todo Nuestro Virtió A Largo Plazo Y Es Que Si Viene Crecimiento De 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 Que Se Multiplican Fíjense Que Es Muy Interesante Porque Nosotros Queremos Esta Parte Que Está Acá La Parte Grande La Parte De Crecimiento La Parte De Volumen La Parte De Mucho Pero Tiene Un Problema Es Tiene 30 Personas Por Año Parece Que Vas Creciendo La Línea Naranja Es Invertís En Invertís En Las Personas Invertís 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 Y parece Como Que No Lo Ves Yo Lo Tiro Y Busco Algo Que Me Pueda Servir Simplemente Porque Somos Prácticos Y Queremos Hacer Rendir El Tiempo Hacer Rendir El Tiempo Que Las T T T T T T T T Tres Elementos Claves Revisar Que Tipo Prácticos Nuestra Va a Ser Distinta Por La Cantidad De Personas De Programas Que Tenemos Sea Mucho Sea Poco El T 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 un corazón misionero, ser responsable de la gente, que replica la comunidad y que basa sus decisiones en la comunidad. Un plan, uno de estos aspectos, es armar un mapa. Tenemos grupos alfa, cursos para parejas, celebremos y fuera de la iglesia para que estén en un grupo de amigos. Una vez que las personas están en un grupo de amigos durante un determinado tiempo, lo invitamos a un grupo de y de acá, este grupo de discipulados, donde los formamos durante 18 meses, donde compartimos la palabra, donde los animamos a compartir la fe, donde le preguntamos cada semana. Hemos intentado con grandes troncos, pero el fuego no se genera con grandes troncos, el fuego se genera con pequeños. Y nosotros necesitamos prender en juego a esos hermanitos chiquitos que están ahí, para que pasen. Este es un mapa, tu mapa puede ser distinto. Puedo llegar a tener ese grupo de mujeres, de hombres, de jóvenes. El público es importante que este grupo de entrenamiento sea parte de un mapa. La estructura es discipulada. y casi líderes para generar una cultura discipulada casi tres años vemos una multiplicación de los grupos se ha multiplicado en el el nivel de preguntas de consejería porque se acercan las personas a sus líderes empodera a los hermanos de la iglesia de una manera muy especial y bueno estamos teniendo que no teníamos pensado eso es GDA en Berizo y esto un GDA que está ahí empezó a hacer actividades evangelísticas en Berizo y bueno pensamos que tal vez si Dios nos ayuda este próximo año podamos dejar plantada una iglesia en Berizo impensado esto veinticuatro meses atrás veintiséis meses atrás estamos en Moreno abrimos ahí con un en un lugar de ancianos que es un salón de fiesta que que tiene una asociación de jubilados un espacio donde también en un GDA se animaron a hacer un alfa presencial y tenemos veinticinco personas nuevas que están haciendo alfa ahí en Moreno es una foto está medio oscuro porque estamos proyectando un video son todas personas nuevas la mayoría mujeres y bueno esperando que se conviertan al señor ya estamos trabajando mucho y con expectativa de poder también plantar una iglesia en ese lugar pero más allá de los números no importa yo lo que destaco es la intencionalidad de los líderes la voluntad de evangelizar un cambio mental cultural de la iglesia y eso me pone muy contento termino con este texto de Apocalipsis tres veinte que dice mirá que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo este texto lo usamos para la gente nueva pero en rigor este texto fue para la iglesia de la odisea que se auto percibía rica espiritualmente que sentía que podía ser iglesia sin Jesús y sin cumplir la misión de Jesús y el señor ahí les dice en esta palabra del apóstol le dicen miren ustedes tienen que revisar su visión tiene que poner colirios en sus ojos tienen que ver tienen que tener intimidad conmigo tienen que tienen que crecer de alguna manera porque después el señor les dice y al que venciere yo lo voy a sentar en el trono al lado mío y sabemos que para Jesús los que vencen no es solamente los que vencen el mal son los que expanden el reino son vencedores en el reino porque Jesús es el rey y vino a conquistar y era la cultura de esa época que a los vencedores a los conquistadores se sentaban también junto con él yo estoy en la puerta y llamo es un desafío a dejar paradigmas y a repensar y utilizar un poco las palabras de Amilicar seamos flexibles seamos innovadores innovadores significa sobre lo que hay hago pequeños ajustes eso es innovación a mí habló de un termo cuando se creó el termo ya había recipientes con líquido lo único que se le agregó es la posibilidad de que no pierda calor es una innovación nosotros somos innovadores cada vez que hacemos un cambio animémonos a hacer cambios también en la iglesia y revisemos cómo estamos nosotros haciendo discípulos que hacen discípulos porque un discípulo se recibe discípulos cuando hace discípulos quiere alcanzar a muchos Jesús nos enseñó invierte en pocos y acá algunas preguntas para reflexionar no va a haber sesión 2 lo metí todo en esta primera sesión así que no se preocupen que se hizo largo pero ya terminó primera pregunta de la reflexión haciendo una mirada analítica de tu congregación ¿qué tipo de discípulos estás produciendo? ¿qué tipo de evangelio estás predicando? la segunda pregunta es ¿tiene la iglesia tu congregación? vos como pastor tenés claridad sobre el tipo de discípulos que querés producir ¿cuál es el mapa? ¿tenés un mapa claro o no? ¿o ves bueno las personas se entregan al Señor que sigan viniendo a la iglesia y que aprendan con las predicaciones de los domingos? bueno tal vez haga falta un mapa tal vez haga falta algo más ¿qué agregarías? ¿qué sacarías? te invito a ser innovador y la última es ¿qué cosas podrías celebrar en la iglesia? que estimule justamente la participación y la multiplicación de discípulos así que te invito a que puedas distribuir grupos y después simplemente nos juntamos y hacemos una oración para para cerrar esta esta etapa y seguir adelante así que dejo a los a los chicos de técnica para que nos puedan ayudar en esto los grupos y se habla sobre discipulado donde hay gratuitamente hay dos o tres cursos donde hay materiales que uno se puede bajar donde hemos puesto todo porque la verdad que hemos recibido muchas cosas de gracia y así de gracia tenemos que dar así que hay hay podcast hay videos hay materiales para bajar también mencionarles que hay un entrenamiento para para me tomo me tomo el espacio Daniel de compartir que ahí se los paso por chat un este hay un programa para pastores que se llama proyecto Bonhoeffer que es un estudio de 10 meses que permite a los a que los pastores desarrollen su sistema de discipulado no es no es la venta de un programa enlatado es una manera de pensar de una manera de pensar y que cada pastor lo adapte a su realidad con su gente en su territorio y con los recursos que tiene pero este es el proyecto Bonhoeffer tiene que ver con eso a mí me hizo mucho bien llegó a mi vida de una manera muy 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 especial y por gracia de Dios y del fundador que era inaccesible pero que terminé siendo discipulado también por él este programa está abierto también para otros pastores en la parte hispana en este momento estamos trabajando con dos grupos en la Argentina de pastores y líderes y hay un tercer grupo que hemos abierto de empresarios para llevar a un par de ONGs cristianas a un modelo de discipulado o sea que grupos empresariales cristianos puedan alcanzar a otros empresarios cristianos y hacer discípulos que hacen discípulos saliéndonos un poco del modelo de eventos 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 y eventos el programa es muy bueno es sumamente accesible y bueno todas estas cosas que le digo son herramientas que aquel que esté interesado puede utilizar para trabajar estas cosas y mi oración es que bueno el señor despierte justamente este espíritu innovador de hacer los cambios necesarios para la formación de nuestros miembros en que sean multiplicadores así que hago una pequeña oración y le paso a Daniel el micrófono para que siga padre celestial gracias por esta oportunidad de compartir lo que vos me fuiste dando en este tiempo señor con mis hermanos gracias por cada pastor cada líder por su tiempo su inversión en el reino y señor te pido que lo ayudes lo multiplicas lo bendigas y señor este despiertes en ello algo mucho más profundo que ser un líder dentro de tu reino sino un disipulador para que tu reino corra en todas las columnas de nuestra sociedad para que de nuestras iglesias salgan deportistas empresarios artistas científicos y todo tipo de personas para señor que corra corra el evangelio por nuestra patria que tanto tanto lo necesita señor nos encargaremos de darte la gloria a ti de estar focalizado señor con nuestro compromiso en la misión que tú nos has dado señor gracias por jesucristo gracias por el espíritu santo por tu palabra y por la iglesia y por nuestros hermanos amén gracias pastor eduardo una bendición gracias obviamente que esta palabra va a ser está grabada va a estar a disposición ya a partir de mañana si usted la quiere volver a ver después que cerramos el encuentro así que la podemos volver a escuchar y meditar gracias a dios y bueno los grupos que hemos formado son grupos muy muy interesantes así de una bendición también pero este día ha llegado a su fin quiero solamente mencionarles para mañana vamos a estar enviando en el transcurso de la terminación de la tarde el link para mañana así ya tienen para poder ingresar mañana a la mañana bueno entramos como hoy con una oración de bienvenida un tiempo de adoración y luego un devocional que uno de nuestros pastores va a estar compartiendo la primera sesión de mañana va a estar la pastora Elba Somoza hablando sobre la sanidad la salud espiritual o emocional del pastor salud emocional del pastor y allí estaríamos cerrando nuestra sesión de la mañana y a la tarde tenemos nuevamente una sesión va a estar el pastor José Moreto compartiendo a partir de las 16 horas sobre renovación espiritual y por último a la noche como un cierre a las 19 horas vamos a tener al pastor Norberto Zaraco quien va a estar cerrando nuestro encuentro pastoral 2021 así que mis amados hermanos podemos desmutearnos saludarnos mandar besitos y mañana nos volvemos a ver temprano no